Chiquitina, chiquitina, le dicen los muchachos a ganarla a pasar Buenos días, chiquitina, la trenza de tu pelo que me apartará Buenos días, chiquitina, la trenza de tu pelo que me apartará Chiquitina, 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 chiquitina Chiquitina, 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 ojitos inocentes para besar Y la pobre chiquitina, quisiera ser tan alta como la marona Y la pobre chiquitina, quisiera ser tan alta como la marona Chiquitina, 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 para vestirse de largo y a verse pintar Para ponerse tacones y aprender a bailar Chiquitina, chiquitina, le dicen los muchachos a ganarla a pasar Y la pobre chiquitina, quisiera ser tan alta como la marona Y la pobre chiquitina, quisiera ser tan alta como la marona